Hoy la gente que está buscando financiamiento para su negocio puede comenzar a solicitar ya la aplicación a través de sus financieras o directamente con CONAMIPE. 150 millones de dólares lo que el BESIE ha asignado al Fondo de Recuperación para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Centroamérica, SICA. Ese es un fondo regional del cual aproximadamente entre 50 y 60 millones viene disponible para El Salvador. Aquí en El Salvador se va a trabajar directamente entre las financieras y los emprendedores y empresarios. En el caso de la microempresa tenemos préstamos de hasta 10 mil dólares para empresas que tienen empleados hasta 11 empleados y se comprometen en mantener al menos 70% de los empleados que tenían previo a cuarentena empleados post cuarentena. El incentivo es tratar no solamente de salvar empresas sino que también de salvar empleos. Gracias. 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 Gracias.